Bienvenidos a Cuadro a Cuadro, el segmento informativo de Inca TV, que te trae lo más relevante de la actividad cinematográfica. En esta emisión, la Escuela de Cine del Inca cumplió 50 años y estuvimos ahí. Es un gran orgullo para mí poder presidir este acto. El Festival de Cine Político por Dentro. Me acerqué porque me parece un festival interesante. Y la visita de María de Medeiros en una charla exclusiva. Estoy muy feliz de volver aquí a Buenos Aires. Ya comienza Cuadro a Cuadro. Hugo Santiago es un mítico director de cine argentino, que se ha consagrado con los años como una figura de culto en la cinematografía internacional. Nacido en Buenos Aires en 1939, estudió filosofía y letras y logró vincularse con los referentes más importantes de la literatura argentina de aquel momento. Y en particular, con el escritor Jorge Luis Borges. En los años 60 viajó a París, gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes. Y fue asistente y discípulo de uno de los grandes maestros del cine francés, Robert Bresson. A su regreso a Buenos Aires, a fines de los años 60, realizó su primer film como director, Invasión. Una obra maestra de la ciencia ficción, con un guión original que coescribió con Jorge Luis Borges, en base a un argumento del mismo Borges, y el escritor Adolfo Bío y Cazares. Desde su estreno en la primera edición de la quincena de realizadores del Festival de Cannes en 1969, Invasión se ha transformado en un hito en la historia del cine argentino. Una alegoría fantástica y premonitoria sobre un grupo de resistentes en una ciudad completamente sitiada. Radicado en Francia desde la década del 70, Santiago retomó el universo creado en invasión en el film Las Veredas de Saturno, basado en un guión del escritor argentino Juan José Saer, sobre la historia de un tanguero exiliado en París, interpretado por el bandoneonista Rodolfo Mederos. A partir de este largometraje, centró su carrera cinematográfica en films cada vez más experimentales y vanguardistas, donde se mezclan la literatura, la ópera, el teatro y el cine documental de autor. Hugo Santiago regresó a la Argentina luego de más de 40 años para el estreno de su última película, El cielo del centauro. Cuadro a cuadro, en exclusiva, habló con él. Filmar en Buenos Aires fue, no, fue extraordinario, fue una alegría grande. Filme en condiciones particulares, filmé rodeado de jóvenes cineastas que me ayudaban a hacer este regreso. También nos contó sobre sus inicios en el cine y su colaboración artística con los escritores Jorge Luis Borges y Adolfo Bío y Casares en la realización de su ópera prima, el mítico film Invasión. Yo tenía 25, 26 años en ese momento y una admiración enorme por esos grandes escritores. Y hoy se fue a Europa, tuvo que viajar y se fue a Europa. Yo me quedé solo con Borges, muerto de miedo. El guión de Invasión fue escrito durante un año, todas las tardes en la Biblioteca Nacional de la Calle México. El primer día yo fui y entonces él vino, Santiago, abrió la puerta. Claro, ese día no lo fui a buscar porque veo claramente que él vino, abrió la puerta. Y dijo, bueno, aquí estamos, Santiago, para hacer algo que nos interesa a los dos. Yo le iba contando las secuencias y las analizábamos juntos, las mejorábamos. Y después decía, bueno, y aquí los diálogos. Y entonces ahí los diálogos redactaba él. Ahora la resistencia empieza. Ahora les toca a ustedes, los del sur. La cosa fantástica de esta fórmula mía fue que ellos trabajaban como guionistas para mí. Como si fueran guionistas profesionales de no sé qué. Pero era un diálogo literario de apasionados por el cine. A más de 45 años de su estreno en la Argentina, Santiago comparte su visión sobre la importancia de este film de culto que se convirtió con los años en un clásico del cine fantástico argentino. Cuando la película se terminó, se dio en Europa, impresionó mucho. Y se estrenó en Buenos Aires. Y los críticos, si uno lee las críticas de ese momento, no entendieron nada de la película. Después se le encontraron lecturas políticas que le dieron una especie de gran difusión. Eso le dio otro tipo de prestigio a la película. Lo fantástico que nos interesa tiene esa capacidad de tratar de obtener la intuición de ciertos acontecimientos que después tienen lugar. No sé cómo tienen lugar. La ENERC, Escuela de Cine del Inca, cumplió 50 años y lo celebraron en un emotivo encuentro. Fui alumno de esta escuela, fui profesor. Hoy me toca ocasionalmente ser el rector en el cincuentenario y es un gran orgullo para mí poder presidir este acto. Queremos dejar bien claro que el futuro existe porque tuvimos un pasado y ese pasado no son ustedes. Coincide esta fiesta de los 50 años con la inauguración de las dos sedes regionales de la ENERC en el NEA y en el NOA, federalizando y ampliando, democratizando el acceso a la formación cinematográfica. Con la presencia de distintas personalidades de la cultura y el cine nacional, se rindió homenaje a los pioneros de la escuela. A veces qué necesario es, ¿no? Encontrar el espacio para una caricia en el alma y para que esta gente no pase desapercibida. No son cualquiera, no son nomás. Nosotros éramos fanáticos del cine, quedábamos vuelta por Buenos Aires. Vas rodando y de repente te aparece la posibilidad de estudiar en una escuela oficial de cine, que es el gran invento de gracia. A mí me nombra el interventor del doctor Arturo Ilia. Y un día viene el doctor Jorge Kronberg. Me dice, Alfredo, ¿por qué no hacemos una escuela? Y le digo, sí, sí, la escuela existe. Lo que pasa es que existe en el papel. Creamos la escuela de cine, que tiene 50 años de trabajo. Los sueños son posibles. Esta escuela es un sueño posible. Directores, profesores y egresados se unieron en este emocionante festejo. Hemos gestado un nuevo cine argentino con esta escuela. El cine argentino hoy, para mí, es el cine argentino de los estudiantes de cine. Todo esfuerzo que se haga a favor de la cultura es un beneficio. Es un grano de arena más que se agrega a la playa. Una playa puede estar poblada de granos de arena, pero si hay un grano más, la playa tiene un grano más. Bienvenido. Esto es más que un grano, es una roca. En la emisión anterior de Cuadro a Cuadro, estuvimos con los responsables de la patota cuando se iban al Festival de Cannes. El reconocimiento internacional no se hizo esperar y regresaron con el premio a la mejor película en la Semana de la Crítica. ¡Felicitaciones! Las listas negras de los actores encontrados en los insuelos del edificio Cóndor y las actas de la dictadura. Las 280 actas secretas encontradas allí también. Las actas secretas de la última dictadura cívico-militar incluían listas negras de actores y actrices perseguidos y prohibidos por sus opiniones políticas y gremiales. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, las entregó a la Asociación Argentina de Actores. Un acto que reivindica el arte y el compromiso. Lo primero que quiero decirles a todos los compañeros que estuvieron prohibidos durante la dictadura, decirles que ustedes eran parte de nuestros sueños. Por eso, cuando encontramos toda esta documentación en el subsuelo del edificio Cóndor, lo primero que nos propusimos es que la documentación no quede encapsulada en el Ministerio de Defensa. Que la documentación saliese, que sirviese sobre todas las cosas para construir y seguir construyendo memoria. Primero, quiero agradecer a la vida que muchos de nuestros compañeros integrantes de esas listas estén acá. De alguna manera... Perdón a los compañeros. De alguna manera, perdón, como sociedad, como parte de esta sociedad en la que vivimos, por la barbarie. Y muchas gracias por todo lo que han dado y nos siguen dando con cada una de sus acciones y sus personajes y sus creaciones. Muchas gracias por todo lo que dieron y por todo lo que dan. María de Medeiros es una de las artistas europeas de mayor proyección internacional. Nacida en Portugal, estudió actuación en Francia y se inició en el cine a los 15 años con el largometraje silvestre del director portugués Joao César Monteiro. Su salto al estrellato internacional vino de la mano de los films Henry and June de Philip Kaufman, donde interpretó a la escritora Anaïs Nin. Y tiempos violentos de Quentin Tarantino. Con gran ductilidad para actuar en portugués, francés, inglés y español, fue elegida por los más importantes realizadores de cine mundial, como Manuel de Oliveira, Chantal Ackerman, Vigas Luna, Guy Madin y Abel Ferrara. En los 90, de Medeiros desarrolló una nueva faceta artística como directora. Su comprometido film, Capitanes de Abril, sobre la revolución de los claveles en Portugal durante la década del 70, fue seleccionado para competir en el Festival de Cannes en el año 2000. María de Medeiros visitó Buenos Aires para presidir el jurado de la quinta edición del Festival Internacional de Cine Político. En el marco del festival, se proyectó su documental Repare Bem, los ojos de Bakuri, premiado en la edición pasada del festival y centrado en la historia de un joven guerrillero asesinado brutalmente por la dictadura militar brasileña en los años 70. Pues estoy muy feliz de volver aquí a Buenos Aires y sobre todo en el marco del FICIP porque el año pasado no pude venir, se presentó mi película Repare Bem, los ojos de Bakuri, y ganó el primer premio y yo quedé tan feliz. Entonces, ahora cuando Clelia me invitó a ser parte del jurado, claro que podía venir, pues vine corriendo. Creo que es muy bueno hacer un festival de cine político, asumidamente político, porque cuando se tratan las cosas así de forma abiertamente política, no siempre hay entradas en otros festivales. Hay una ventana bastante amplia que ofrece el festival, me parece muy bueno. Durante su visita, la actriz y directora brindó una clase magistral en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, donde repasó su extensa carrera artística y respondió a las inquietudes de estudiantes de cine y del público presente. Difícil es de aceptar para un actor, es que tenemos un margen de elección, por supuesto, pero es un margen, porque más que elegir, somos elegidos. Y eso puede ser muy, muy duro eso. Lo que explica también que muchos actores pasan al otro lado naturalmente de la cámara. Y debo decir que después de haber pasado al otro lado de la cámara, ahora, de alguna forma, me gusta aún más ser actriz. Días atrás, se desarrolló el Festival Internacional de Cine Político, en el cual Inca TV, a través de su directora ejecutiva, entregó un premio especial. El premio es para el cortometraje Me doy cuenta, de Mariano García, Javier Sintiolo y Cristian Danucho. Cuadro a Cuadro, estuvo presente en el festival para dialogar con el público. Vengo a menudo al Gomón, y esta vez, con más razón, porque me interesa la política. Soy una refugiada política, por lo tanto, todo lo de derechos humanos, que atañe a lo político también, me interesa. Vi que había una sección sobre Medio Oriente, y es un tema que me interesa, y me acerqué porque me parece un festival interesante. Soy de España, vine de vacaciones, me ha dicho que aquí ponían películas de cine independiente, y entonces he dicho, venga, vamos. Recién llego y me entero que está el festival, y que en un ratito empiezan a caer los directores de las películas, y bueno, puede que nos quedemos a ver la película ganadora, que la proyectan ahora a las nueve. Me da una oportunidad a la gente que le interesa el cine, y le interesa los temas políticos, en este caso. El cine Gomón atrae a los espectadores, brindando un espacio de encuentro más allá de su programación. Una amiga mía me llamó por teléfono y me dice, Mari, ¿vamos al cine hoy a la tarde, a las siete y media? Le digo, ¿qué vamos a ver? No sé, veníte a las siete y media, al Gomón, que vamos a ver algo bueno. Somos de Torcuato, vine con un amigo el otro día, vimos un documental re lindo, y la quería traer a ella. Recién acabamos de llegar y vimos todo eso, qué hora era, y bueno, dentro de una hora es la primera película, así que vamos a ver. Está bueno, porque, nada, me parece que los catálogos de los cines normales, de los shoppings, hoy en día no te tienen tanto, no son tan interesantes las películas. Acá encontré cosas más, para mí, ¿no? Para mi gusto más, más interesantes. Se nos fue el bondi, y bueno, mi mujer me dice de repente, che, ¿por qué no ponemos las entradas en la urna, a ver si nos ganamos algo? Espero ganar el auto, porque tenemos un auto para los dos, y siempre nos peleamos. Esto es todo por hoy. No te pierdas el próximo Cuadro a Cuadro, por la pantalla de Inca TV. No te pierdas el próximo Cuadro a Cuadro.